Una pregunta fundamental. ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Qué pasa en Donosti? ¿Por qué la gente se siente cada vez más distanciada de aquello que tanto quiere, de aquello que tan cerca ha sentido como es su barrio? Esto, la pregunta es, ¿pasa porque sí, sin más? ¿O es el modelo de ciudad que se está impulsando estos años lo que distancia a la gente? Porque mucho, muchísimo tiene que ver con las decisiones que se están tomando desde el ayuntamiento. Y nos tenemos que preguntar y analizar por qué se ha encarecido un 45% la vivienda estos años. ¿Por qué se han tenido que ir 3.400 jóvenes de Donosti a emanciparse a otros pueblos? ¿Por qué hay barrios en los que allí viven se sienten extrañas en su propio barrio? ¿Por qué la mayoría de las donostiarras decimos que ya no vamos a la parte vieja porque ni la reconocemos? ¿Por qué está la gente enfadada por las decisiones que se han tomado a nivel de movilidad? Y yo os voy a decir por qué. Pues entre otras cosas ha pasado todo esto porque hay un Gobierno que ha hecho las cosas como las ha hecho. Hay un Gobierno que ha tomado las decisiones que ha tomado y hay un Gobierno que no ha tomado otras decisiones que tenía que haber tomado. Y es evidente que quien nos ha traído hasta aquí y sigue convencido de que lo ha hecho todo bien, no puede ser quien nos resuelva esta situación. Y es hora de decir a Eneco Goya, hasta aquí, queremos recuperar Donostia y esto será con otro Gobierno. ¡Gracias!